Este fin de año He tenido una breve racha de juegos Que tienen un gran énfasis en su narrativa Con historias que mínimo Han sido entretenidas Una de aquellas experiencias fue Tell Me Why De Don't Know La cual aprecié mucho Por lo que ahora que recientemente tuve la oportunidad De probar una versión temprana de Twin Mirror Su próximo título El cual estará disponible a partir del 1 de diciembre En el Playstation 4, Xbox One y la PC Recibí el previo con gusto Después de todo Ya más o menos sea que le estoy tirando con un juego De este estudio ¿De qué va la historia de la aventura interactiva De esta ocasión? Comencemos por el protagonista, Samuel Quien está encaminándose a su pueblo natal De Basswood en Virginia Occidental Lamentablemente Sam no está ahí Por motivos joviales, sino todo lo contrario Resulta que su mejor amigo Desde la infancia ha fallecido En un accidente automovilístico Y nuestro protagonista está básicamente En camino a velar a su cuate Esto de por sí ya está de las nalgas Para el pobre hombre Pero las cosas se empeoran Cuando él llega a Basswood Y se encuentra con los residentes Del pequeño lugar Incluyendo la hija del difunto Nick Joan Quien le mete la idea en la cabeza De que quizás su padre no murió De la forma en la que los reportes establecen Así pues Comienza una incómoda aventura para Sam En la que tendrá que interactuar Con los pueblerinos Para descubrir la verdad Sin embargo Como suele ocurrir en los títulos del estudio Existe un componente extraordinario Que se añade a esta fórmula Y este viene en la forma del doble Una misteriosa figura Que existe únicamente en la cabeza De nuestro héroe Y que discute con él Respecto a las decisiones Que podrían considerarse Como las más importantes Que tendrá que tomar A lo largo de este raro viaje Todo parece indicar Que la mayoría del juego Se desenvolverá Como podríamos esperar De Don't Nod Con una perspectiva En tercera persona Y gameplay tipo Point and click En el que tú manejas a Sam Y lo mueves de aquí para allá Observando diferentes objetos Para obtener información Asimismo También tendrás que hablar Con gente Con quienes puedes tener Diferentes intercambios Dependiendo de las respuestas Que elijas darles Esto naturalmente Afectará tu relación Con las personas de Basswood Quienes podrían ser Más o menos abiertos A ayudarte Dependiendo de lo que les contestes Los segmentos más interesantes Tienen que ver Con el llamado Palacio mental de Sam Quien puede encerrarse En sus pensamientos Para evocar recuerdos O para hacer un análisis Profundo del lugar En el cual haya ocurrido Un incidente Por ejemplo Puede ser capaz De recrear Una pelea de borrachos Nomás con ver El desastre Que quedó en un bar Aunque claro Depende de ti Armar el rompecabezas Sin embargo No parece que el juego Te penalice Por elegir una opción Incorrecta En estos casos La variedad Viene en el momento En el que seleccionas Acciones Y respuestas Más concretas Como contarle Un secreto A un personaje También existen Otras secuencias Coquetonas Que involucran A nuestro protagonista Tratando de luchar Contra ataques De pánico De nuevo Se trata de cosas Que realmente No puedes fallar Pero son momentos Interesantes Que si pueden tenerte Al menos Ligeramente tenso Dado el contexto Hasta ahí Lo que les puedo contar En cuanto a gameplay Dudo que la jugabilidad Vaya a ser mucho más Compleja en la versión Final Pero el estudio No necesita de algo Muy complicado Porque como siempre El plato fuerte Está en la narrativa La cual da unas buenas Volteretas Y me mantuvo Con ganas de saber Más para cuando Termine el demo Y en las decisiones Que se ve Pueden afectar De modo significativo La forma en la que La trama se desenvuelve No nos queda De otra más Que esperar Al primero de diciembre Para poder saber En qué termina Este desmadre Todo el contenido De 3 gordos bastardos Es en parte posible Gracias a su Increíble apoyo En Patreon Ustedes son A toda madre banda Agradecemos A nuestros patreons Del mes de noviembre Entre los cuales Se encuentran Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima Gracias a todos